Michelle Renaud sorprendió a sus fans en redes sociales y es que la actriz hizo una publicación en su cuenta de Instagram poniendo a la venta un anillo de compromiso. De inmediato el anuncio levantó las sospechas de que Danilo se lo había regalado y que ahora que anunciaron su separación ella se estaba deshaciendo de él. Minutos más tarde la actriz volvió a publicar un video en donde niega que sea de ella la sortija y asegura que es de un amigo y que solo está ayudando a promocionarlo para que lo venda. Otros más aseguran que dicho anillo corresponde al que le regaló el padre de su hijo ya que en estas imágenes se puede ver que tiene gran similitud. ¿Y ustedes qué opinan de esta situación? Déjenos comentarios aquí abajo, suscríbanse a nuestro canal y síganos en nuestras redes sociales, ya saben, Twitter, Facebook e Instagram. Esta fue una información al momento de cadri.gmx.